La noche de ayer se llevó a cabo un concierto más de la academia, mismo que generó polémica desde su arranque, pues los participantes interpretarían canciones de Juan Gabriel para honrar su aniversario luctuoso. La encargada de abrir la noche fue Ana, la académica que se ha hecho popular por protagonizar un romance dentro de la casa. Sin embargo, su interpretación fue severamente criticada por el panel de jueces y finalmente fue quien el público decidió que no seguiría más en la competencia. Con la salida de Ana, la telenovela que se formó en la casa de la academia llegó a su fin. En el momento en el canal Ramón se anunció Ana como la expulsada de la noche, Diego rompió en llanto en pleno programa, lamentablemente, mientras Diego lloraba, en las entrevistas que la académica tiene que realizar como la nueva expulsada revelaron una insólita petición que hizo Ana y que podría romper el corazón de Diego. Ricardo Casares, conductor de Denga la Alegría, confesó que Ana pidió a la producción que para las entrevistas que tenía que dar no quería que le preguntaran nada de Diego. Ayer comentabas que no quieres que todo lo que hiciste en la academia o todo lo que se te pregunte en este tour de medios que harás sea acerca de Diego, pero así va a ser, es la realidad. Ante el comentario del conductor de Venga la Alegría a Ana no le quedó más remedio que contestar preguntas sobre su romance en la casa y no sobre su desempeño. A mí se me hace como muy raro, porque la verdad el tiempo que pasamos en la casa es mínimo a comparación de que todo el día estamos en clase, entonces pasaban mucho lo que pasaba en la casa con Diego. Para mí Diego fue una parte de la academia, pero fue muchísimo más la experiencia que yo viví. ¿Crees que Ana solo usó el romance para ganar popularidad? Con información de Venga la Alegría, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!